Se derramará, el poder se derramará, se derramará, se derramará. ¡Aleluya! Se derramará, se derramará. Se derramará, se derramará. ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Bajó! ¡Cayó! El Espíritu Santo cayó, el Espíritu Santo cayó, El Espíritu Santo cayó, 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 el Espíritu Santo bajó, El Espíritu Santo cayó, 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 el Espíritu Santo cayó, ¡El Espíritu Santo bajo! ¡El Espíritu Santo pasó! ¡Saltó, saltó, saltó! ¡Joder de Dios, quema! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Jesús! ¡Aleluya! El malo que se mete un fuego por dentro El malo que no te pueda quedar quieto Porque la gloria de Jehová Espíritu de Dios Auzaba ¡Aleluya! ¡Ya está en ese viento! El Espíritu Santo cayó El Espíritu Santo bajó El Espíritu Santo cayó, 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 cayó Cayó, cayó, cayó Cayó, cayó Cayó, cayó Cayó, cayó Cayó, cayó Ahí se está formando esto ¡Aleluya! Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Y sin nación, cayó, cayó! El Espíritu Santo cayó El Espíritu Santo bajó Cayó 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 ¡Aleluya! 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 ¡Es un fuego, hermano! ¡Qué tan sensible! ¡Ay, por la! ¡Aleluya! Cuando se despejó La víbora, Pablo Pablo dijo ¡Pérate! ¡Hay que meterla para el fuego! ¡En el fuego! ¡Se va la víbora! ¡Se va el demonio! ¡Se va la que vaya Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo Dios! ¡Espíritu de Dios! ¡A la sal de la esposa! ¡Aleluya! ¡Ay, Dios mío! ¡Puedo un fuego a la cabeza! si tiene que decir permiso ¡Sombre! ¡A la soja de la Aleluya! Dile que están durados ¡Dálamo! 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 ¡Miren! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Muéltame! 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 ¡A la soja de la Aleluya! ¡Muéltame! ¡Con nosotros el pastor José Legrón! ¡A la soja de Aleluya! ¡Uh! ¡Díjalo a la soja! ¡Dálamo! ¿Cuánto ponen a la mala, señor? ¡Vamos! Estos son los paris de los pentecostales 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 ¡Déjeme que el pari! ¡Déjeme que el pari! ¡Dálamo! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Póngate Dios que va ¿Dónde está la gente que vinieron a buscar la detención? ¿Dónde están los que vinieron a pedir en este lado de su detención? Póngate Dios ¡Póngate Dios! ¡Póngate Dios! ¡Póngate Dios! ¡Póngate Dios! ¡Póngate Dios! ¡Qué va! ¡Ay los rejes! Quema, 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 quema ¡Hey, hey, hey! Patenita conmigo, por favor, que estamos ahí para abajo corriendo La Iglesia se va, dándole palo a Santana 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 ¿Dónde está los que le daban a Dios sin música? ¿Dónde está los que le daban a Dios sin música? ¿Dónde está los que aprenden sin música? ¿Dónde está los que saben echarle leña al fuego? ¡Levanta las manos que son favorables los que están buscando Dios! ¡No! 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 ¡Ay Dios mío! Es que quiero... Quiero... Hay una opción linda aquí cayendo Hay una opción linda aquí cayendo Aquí llegamos que creemos, porque creemos, miren Que creemos, llegamos que creemos Llegamos que creemos Llegamos mujeres de guerra Llegamos mujeres del fuego ¡Pobre candado! ¡Aleluya! Entonces te dicen, ¿y los demonios? ¿Para dónde? ¿Y los demonios? ¿Para dónde? ¿Y los demonios? Fuera de tu casa ¿Para dónde? Que suelten a tus hijos ¿A dónde? Afuera Que suelten tu matrimonio ¿A dónde? Afuera ¿A dónde? Afuera ¿Y los demonios? Afuera ¿A dónde? Afuera 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 Afuera, 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 afuera mujería, afuera de la boltería, 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 afuera de la boltería ¡Afuera! 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 El diablo se levantó, está haciendo la guerra, el diablo se levantó, está haciendo la guerra El diablo se levantó, está haciendo la guerra, el diablo se levantó, está haciendo la guerra El diablo se levantó, está haciendo la guerra, el diablo se levantó, está haciendo la guerra El diablo se levantó, está haciendo la guerra, 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 el diablo se levantó, ¡Pelea! 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 ¡Angeles y querubines se pasea por aquí! ¡Cando! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de Jesús, Dios grande, bueno de poder acompaña esta palabra con señales prodigios, milagros, para que el que no crea toda la palabra crea por los milagros si hay alguien endemoniado, libertaro, se alguien oprimido rompe las cadenas, se alguien deprimido Dios mío, para nada, no lo llego del diablo sana a los que están enfermos desaparecen enfermedades, tumores quistes, germias, usted es Dios todo poderoso, nos vamos a cargar de la gloria a usted, porque a usted quien la merece en el nombre de Jesús, gracias papá por esta bendición atamos los demonios en toda posición en los seres del diablo que se vayan al infierno y que tu bendición tome control amén, amén ¿cuántos adoran al Señor? tome acierto ¿cuántos pueden alabar a Dios sentado ahí? ¿cuántos pueden alabar a Dios sentado ahí? saca un ratito, vamos, levante las manos arriba abre la boca y agape la gloria del Dios Dios está buscando verdaderos adoradores son los que adoran en espíritu y en verdad el que adora en el espíritu, enfermo, comprueba, con lucha, pegado no hay quien recibe la boca levanta las manos y alaba a Dios oiga a Dios, porque luego vamos a meditar temprano si usted viene a buscar algo de Dios ¿sabó dónde se consiguen las victorias? aquí en el altar siempre en las iglesias los primeros bancos están vacíos porque a la gente le gusta sentarse atrás y atrás no se obtienen victoria las victorias están al frente la Biblia dice que el fuego que arde en el altar en este altar no hay diablo que lo apague cuando usted quiere un milagro, una victoria una bendición, corra hacia el altar porque el que busca a Dios recuerda el que toca se le abre y el que le pide a Dios le responde ¿cuántos gritos? chábalos, aleluya chábalos, chábalos, aleluya chábalos, aleluya chábalos, aleluya gloria a Dios, maranata, aleluya 10 minutos, 10 minutos chábalos, aleluya chábalos, aleluya chábalos, aleluya escúchame le dijo recoge tu cama ahora Jesucristo de San y al instante ¿sabes lo que significa al instante? en un periodo corto de tiempo al instante se sanó y dice que todos los que habitaban en aquella creación de Liri cuando vieron el milagro todos se convirtieron a Cristo la Biblia dice que el que no crea por la palabra va a creer por los milagros por las señales que es lo que yo quiero traer hoy con este mensaje tenemos un Dios que tiene poder tenemos un Dios que sanaba sana y sanará tenemos un Dios que libertaba liberte y libertará la Biblia dice que Dios no es sombra de variación en el mismo hielo y por todos los siglos el Dios de Abraham el Dios de Dios el Dios de Moisés el Dios de Negrón el Dios del Pastor Santo el Dios de esta iglesia y no hay que arrope los padres ¿cuántos pueden alabar a Dios? ¿cuántos pueden alabar? los que cambian son los hombres pero Dios no cambia los hipócritas son los hombres pero Dios sigue siendo fiel tú eres infiel pero Dios es fiel y lo que te provee te lo cumple salva que todos no es que animó uno todos se convirtieron en el Señor estamos en un tiempo final Cristo viene ¿cuántos lo saben? diga conmigo Cristo viene a buscar la iglesia diga la iglesia se va antes de que Cristo levante la iglesia el avivamiento más grande de la historia va a suceder Dios no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan a arrepentirse hay muchos que predican a Dios como un Hitler como un dictador como un Hugo Chávez como un Fidel Castro no Dios no es malo Dios es bueno Juan 3.16 dice porque de tal manera oh Dios es mundo que envía a su hijo que quiera para que toda la gente que era no se pierda sino que tenga vida eterna por eso yo estoy aquí yo estuviera preso cumpliendo los 25 años de cárcel porque estaba asesinando pero Dios me visitó hace 30 y pico de años y estoy aquí alabando a Dios me rescató me cambió me libertó no son dignos de estar aquí pero Él lo quiso no pueden valorar a Dios tú no eres digno de estar ahí pero Dios lo quiso si me salvó a mí me salvó a mí quiere salvar a los demás entonces la iglesia no puede entrar en un mal humano la iglesia es de aquí nosotros estamos aquí pero no somos de aquí no es que hace una la nieve celestial entonces la problemática es que la Biblia dice que no podemos convertirnos a estos tiempos ni a las sazones de estos tiempos el que se apague allá que se apague usted quede desprendido el que se quiera morir que se muera usted está vivo el que no quiera alabar que no alaba usted va a seguir alabando a Dios el que no quiera lanzar que volcarte en el espíritu allá a él usted va a seguir cantando brincando y alabando a Dios entonces lo que entiende a él es que si miramos hoy el movimiento eclesiástico autóctono quiere decir de estos tiempos la iglesia en muchos lugares se ha convertido en estos tiempos hay iglesias que parecen cruz cívicos y cruz sociales donde se reúne la gente a compartir mire hermano yo que aprendo el diablo a compartir me voy por un parque con mi familia con mi amigo aquí yo no vengo a compartir aquí yo vengo a pelear mi bendición aquí yo vengo a pelear por mi salvación aquí yo vengo a decir el diablo suelta mi casa suelta a mis hijos suelta a mi familia suelta a mi matrimonio suelta a mi ministerio aquí yo vengo a decir a Dios no me puede ser nueva como en el búfalo para yo acercarme con el diablo aquí yo vengo a prepararme para que me toque el diablo está listo entonces cuando usted mira iglesias con nombre de pentecostal y se le puede poner cementerio municipal hay una mortandad crítica pastores apagados por eso yo me gozo con el pastor de usted porque este pastor es loco por eso es mi amigo tantos muchos años que llevamos ya y usted ve la pastora ahí en verdad la pastora bien calladita duérmase son gente de Dios gente que ora gente que ayuna gente que le gusta el fuego gente que está fundamentada que tiene fundamentos no hay bochise ni crítica ni señalamiento que mueva alguien que tiene fundamentos que conoce a Dios el que conoce a Dios sabe de donde viene pero sabe para donde va y sabe lo que va a obtener ¿cuántos alaban a Dios? entonces necesitamos una iglesia que se sacuda una iglesia que se sacuda una iglesia que no se acostumbra a este tiempo que si facebook que si twitter que si hermano yo no soy yo no soy liberal pero tampoco soy extremista yo soy cristocéntrico usted puede tener su teléfono claro que si puede tener su facebook puede usar el facebook para predicar usted puede alabar si puede ir con su hijo y convertirlo en un grado por ir comercial eso no es pecado alabar si puede pecado que esté muerto apagado espiritualmente pecado que esté en el templo alabé a Dios con las mismas manos que alabé a Dios te exuce por ahí pecado que tenga adulterio y conmigación apagado apagado ¿qué pasó el tango? pecado que tenga hombre que esté vivo y esté muerto sea miserable desventurado apagado entonces ¿qué es lo que hace para que hay ese fuego? Pedro venía de experimentar el sacudimiento más grande del espíritu cuando descendió el espíritu santo Jesús mismo le dijo no se vayan ustedes tienen que ser llenos del espíritu tenían el llamado pero necesitaban el poder aleluya ¿sabe cuánta gente hay por ahí capota y pintura? ¿sabe cuántos pentecostales mestizos y majuegos hay por ahí hoy? esto no es cuestión del título si fuera por título si usted se miró cuando los que yo tengo ellos están tirados en casa ¿cuándo usted ha visto que un título hecho fue un demonio? ¿cuándo usted ha visto que una que le decía sana me fuego para el hijo se levanta? aleluya aleluya oh no es cuestión de nombre de título si fuera por título yo estoy con un guía terrible hermano yo qué preto usted no me yo he hecho el plano sencillo y me pongo esto por ética para que lucir bien y verse uno bien porque uno que presenta Cristo pero aquí la opción es que dio el poder es que dio la gloria es que dio el aceite es que dio el que sale es que dio el que liberta es que dio el que se mueve es que dio el que convence en el pecado es que dio esto se empieza porque gente llena de poder gente llena de poder de los primeros milagros que hizo Pedro después que fue lleno del Espíritu Santo fue el cojo de la hermosa que le dijo no tengo oro ni plata pero de lo que tengo te doy levántate ya en el nombre de Jesús aleluya ahora vemos a Pedro visitando a Enea un enfermo de ocho años paralítico dice que cuando lo vio así le dijo vamos recoges tu cama papá como quien dice se acabó el abuso que tenía el diablo y la enfermedad contigo recoges la cama que te vas a levantar de ahí ahora Jesucristo te sana te sana y al instante se sanó y todos los que vivieron el milagro se convirtieron todos los antiguos entonces es lo que hace falta hay manifestación del Espíritu plena el mismo Dios que sanaba sana el mismo Dios que sanó a Eneas que usó a Pedro sana hora el sacrificio que hizo Cristo es que esto no se predica ahora en la iglesia lo que hay conciertos y conciertos y cosas modernas y que si vamos hermano no palabras palabras fuego poder autoridad hay promesa en la palabra antes de llevar a Cristo a la cruz lo pusieron en un seco le dieron de la tigazo y dice que cada herida se convirtió en una llaga y dice que por la llaga de Cristo hemos sido curados él fue molido por la crevería del castigo del tabaco sobre él y por su chaca fuimos curados esa palabra es medicina es salud el cáncer la hepatitis los tumores los quistes la reina la ceguera la soldera el COVID el Omicron y sigue en el gobierno poniéndole primos en mano al maldito COVID y ese alábalo si puede y usted sigue poniéndose refuerzo y refuerzo y refuerzo el refuerzo mío se llama el Espíritu Santo cristomicina ¿cuánto ganas más la gloria de Dios? refuerzo refuerzo ¿te pusiste la vacuna? no ¿te pusiste refuerzo? no ¿y qué te pusiste? Cristo alábalo si puede si no quedate callado es ese evangelio vivo y eficaz Pablo que fue tirado los pies de jamagueros era un hito bíblico fariseo de fariseo se sabía el rollo completo Pablo se podía dar con piedras en el pecho si era cuestión de historia y dijo todo esto lo he puesto por basura con tal de agradar el Dios que me llamó yo no vengo a ustedes con mala palabra de hombre sino con demostración ahí es que con demostración de moral y de espíritu entonces creo que hace falta hoy los enfermos están por ahí los estremoniados por montones yo llegué en enero a Boston y nos vamos en abril terminamos la florida tenemos que ir después de Boston 25 horas hasta la florida para abrir campaña en Tampa y después un Braden en Tampa y después llegamos a Puerto Rico a predicar y a prepararnos para el aniversario que es mayo sin parar escúcheme y cuando llegamos a Boston el primer día de campaña eso fue ahora en enero antiel cuando llegamos del culto el primer día de campaña me escribieron por meses el mes el día mío siempre está explotado gente pidiendo oración a mí me gusta eso yo me mantengo por la madrugada orando por la gente enviándole voice está sano en el nombre los presos se pasan escribiéndome la gente en los hospitales yo me paso en el nombre Jesús está sano yo que prendo el diablo y la gente con depresión y ya usted sabe que guiando porque esa es la hora de la guerra la madrugada mire cuando terminamos la primera campaña que llegamos al cuento mi esposa me dice mira esto y yo que mira ven acá para mirar esto un santero de Boston Massachusetts me dijo que tenía que salir de 24 horas de Massachusetts porque si no me iba a matar que él era el santero más grande de esa región y que él tenía mesa y que los santos y los poderes estaban con él y yo le puse jajajajajaja jajajaja no me escuche hermano no escuche los hombres de Dios usted comete un esforo cuando se levanta contra un hombre de Dios porque el hombre de Dios no tiene que levantar una mano el que pelea es Dios y cuando Dios mete la mano no hace cuando Dios mete la mano no hace más pedo yo le puse yo no sé quién tú eres ni me importa pero Dios me trajo aquí a predicar y hasta que yo no termine de predicar no me voy Dios te bendiga y tres puntitos jajajajaja 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 ven porque la iglesia tiene poder jajajajaja jajajajaja unos dicen que Moisés Elías Jeremías un profeta pero Pedro le dijo tú eres el hijo de Dios ahí es que está el poder de esta iglesia ahí es que está el poder de la iglesia Pedro le dijo tú eres el hijo de Dios y Jesús le dijo bienaventurados somos hijos de Joná porque esto no te lo trae menos tarde ni sangre sino mi padre que está en el cielo y aquí es que vamos y sobre esa roca sobre esa verdad que tú hablaste edificaré la iglesia levantadera y la iglesia sobre Cristo que es el fundamento y la base y le dijo y las puertas de Cristo del infierno de la muerte no prevalecerá contra la iglesia y le dijo a ti te doy la llave que te doy de los cielos todo lo que haces en la tierra se ha estado en la tierra y todo lo que haces en la tierra se ha desatado en el cielo es la autoridad que se nos dio por eso en Marcos 16 y 17 dice estas señales seguirán a los que creen señales de respaldo de Dios en mi nombre estarán fuera demonios clarando bandero y poner las manos sobre fuego y sanarán entonces la iglesia de hoy pastora una poca vergüenza a los que hay tú veras hermanas que se creen que es una pasarela meñándose todas y los hermanos tú los ves también bien apretados bien lindo y pasan en la hermana y le hacen además esto está entrando guiñana leen la mano a la hermana y le dicen esto es una pasajera de modernaje hermanos esta es la casa de Dios aquí venimos a buscar poder función autoridad aquí venimos a llegar a los refuerzos para invertirlo afuera para que se salgan enfermos y demoniados sea libre esta es la institución de Dios y aquí nos preparamos para salir a hacer un trabajo que se nos mandó ¿saben cuál es la comida y qué significa comida? trabajo Jesús dijo vayan y prediquen este vanillo de germa toda la criatura el que crea y se bautice salvio el que no será condenado ese trabajo no es para el pastor y el evangelista ese trabajo es para la iglesia pero la iglesia tiene que salir llena de poder llena de unción y de autoridad llena de respaldo de Dios prostitutas en la calle llenas homosexuales lesbianas catilleros matones Puerto Rico está al garete usted ha visto las noticias y allí estamos nosotros predicando todos los días yo saco tres o cuatro días al mes y me meto a los caseríos allí donde están los matones donde están los dueños de los putos de droga allí donde está la cosa mala allí nos metemos a meter fuego lo más lindo es que los duendes de los putos de droga nos llaman a la revisora tráiganos un culto para este caserío tráiganos un culto para este caserío y qué lindo es escuchar alguien de la calle que diga negro tené un culto de subducción que se le paran los pelos a la gente alábalo cuántos pueden alabar a Dios la necesidad que un adulto te diga quiero cambiar que un fornicario te diga quiero ser libre que un brujo te diga quiero que Dios haga algo conmigo que un enfermo te llame y te diga ven al hospital porque yo creo que Dios me sana alábalo hay gente esperado por la iglesia por eso ustedes que yo no soy de ningún grupo yo soy de Cristo es lo que tú estás ¿con quién tú estás? con Cristo cuando yo empecé en el ministerio hermano andaba con un clase corillo y para todos los viajes eran los 10 y 12 y no había cuenta de algo que el que depende del hombre tiene problemas porque cuando se formaban bochiches y ataques no me estaba dando cuenta que eran los mismos que andaban conmigo lloraba y ayudaba y me metía con Dios para que Dios me usaba que ellos tenían los viajes de vacaciones entonces cuando había una campaña tomé el lindo vestido pero no oraba ni le ayudaba estaba el jefe principal en americano y se levantó una viejita y me dijo te quiero solo porque tú y yo somos mayoría con la mujer que te puso al lado vas a caminar donde quiera que vayan porque los mismos que andan contigo y que tú le vas a comer te venden te traicionan llegué a Puerto Rico hice una reunión y los boté a todos del ministerio a todos los botés del ministerio porque tú no puedes estar con un carnú le dicen tú hay gente que está como el letrero de Berger King 100% carne a la marrilla y tú lo sabes la gente que ande en la carne no entiende al que ande en el espíritu el carnán siempre va a criticar al espiritual ¿por qué la hacha? ¿por qué brinca? ¿por qué alaba canto a Dios? ¿por qué en medio de la prueba se mantiene de pie? porque está lleno de Dios y tú eres un carnán ¿cuántos alaban a Dios ahora? y ahí en adelante aprendí a depender de Dios mis ayunos mi sometimiento mi búsqueda estar solo en la recámara con mi esposa meternos con Dios para que Dios se manifieste en estas campañas en público y haga cosa grande porque sabe que cuando aprendemos a depender de Dios alaba Dios se convierte en tu topo ¿cuántos alaban? esa es la verdadera fe que tú confíes que tú dependas de Dios que tengas convicción que tú tengas alaba la firmeza que tú sepas quién es Dios que tú sepas cuál es tu llamado y que tú sepas lo que Dios es capaz de hacer los hombres de Dios tienen que ser dependientes de Dios y es lo que Dios va a hacer en este último tiempo levantar a hombres como perros ¿sabes cuántos geneas hay por ahí? enfermos ¿sabes cuántos geneas hay por ahí? muriendo en la droga en el alcohol ¿sabes cuántos geneas paralíticos espiritualmente? hay gente que no puede levantar las manos a alabar a Dios porque están iniciados espirituales ¿sabes? que David cuando percó estaba espiritualmente muerto dijo saca mi arma de la cárcel para que yo pueda alabar a tu hombre desde que cayé porque se cayó el pecado el pecado no te deja alabar a Dios desde que cayé se vencieron mi hueso me decían a mí ¡me estoy muriendo! ¡sabes! 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 es una crisis lo que se vive muerte adulterio fornicaciones mentiras bochinche orgillas insectos a lo bueno le llaman malo a lo malo le llaman bueno miren lo malo lo aplaude todo el mundo lo malo y lo bueno lo repudia que es el tiempo que estamos viviendo los héroes hoy alabalos son los dueños repudios de droga los héroes son los matones los gatilleros los héroes a Bonnie los héroes toda esa música urbana que lo que hace es demigrando la iglesia y a la mujer esos son los héroes a eso se le aplaude ¿por qué no aplauden cuando se convierten las vidas en una campaña? ¿por qué las noticias no graban en los cultos cuando la gente es libre de los demonios? ¿por qué? ¿por qué? porque es el tiempo que estamos viviendo tiempo malo de apostasía en los últimos días muchos apostatarán de la fe escuchando espíritus de droga en los trias de demonios pero en medio de todos estos tiempos donde se están viendo falsos maestros falsos profetas falsos cristos y donde muchos predican un evangelio que no es Dios nos va a visitar como un avivamiento ¡alabalos! ¡alabalos! porque aquí los cultos serán como serán porque Dios nos va a visitar como un avivamiento porque hay iglesias donde se vende la gloria de Dios porque pronto viene avivamiento ¡alabalos! vamos a volver a ver los muertos jesucitar apunte eso los ciegos ver los sueldos oír y los paralíticos soltar la silla de rueda ¡eso viene! hay poder a salir de Jesús ¡aleluya! ¡aleluya! ¡gloria a Dios! ¡gloria a Dios! yo voy a ir terminando para eso ¿sabe? ¿sabe? para eso ¿sabe que Dios necesita? a usted porque para eso Dios tiene la iglesia somos la representación de Jesús aquí en la tierra ¡amén! usted sabe lo que es representar a alguien usted ha visto el presidente que tiene su representante casi nunca el presidente habla habla el representante usted ha visto los alcaldes que tienen un representante usted ha visto los dueños de grandes empresas que tienen un representante un altavoz ¡aleluya! nosotros somos los representantes de Cristo ¡aleluya! yo me monté un avión para un viaje y se me sentaron al lado un montón de gente con maletines y un montón de cosas y hablando de que fulano de tal no el jefe mío muchacho multimillonario yo no que el jefe mío es dueño de tal banco y un clase guía y una clase de tanería y yo ahí en el medio en el medio el hijo de Fela y el que estaba a la derecha me dice ¿y usted papá? parece que pensó que yo estaba en ese grupo pero en un montón y me dice ¿y para qué empresa es que trabaja usted? y yo dice no el mío sí que es multimillonario y yo me dice a él pero tiene que el mío sí que es multimillonario muchachos tranquilo y aquel hombre esto yo lo escuchaba es que el Dios mío el Dios mío es más grande que Donald Trump el Dios mío es más grande que el Kevajer el Dios mío es más grande que el millonario más millonario del mundo es el cuello de oro de la planta la Biblia dice yo soy yo va a Dios de toda carne el rayo imposible para mí entonces que nosotros que representemos a Cristo hay que hacerlo digno, hay que hacerlo dignamente, representar bien al Señor cuando un predicador llega, tiene que darse a usar con Dios, y para que tú tienes que usar por Dios, tiene que haber un antes en ese antes, tiene que haber sometimiento santidad y búsqueda de Dios, eternidad porque si no hay antes de búsqueda de Dios, no va a haber ahora de manifestación del Espíritu y ese es el problema que hay hoy que usted ve a una gente que va a entrar en esa apagadera hermano ay Dios Santo de la gloria yo me voy yo si voy a un culto apagado, me voy no, yo voy con mi iglesia, nos invitan para un culto, vamos para allá si el culto está apagado, yo me voy me voy, para eso me predico yo en caso, pongo un video mío del pastor o de alguien que Dios use si yo voy para un culto quiero que Dios me hable, que el predicador Dios lo use que profetice, que tenga ciencia que tenga revelación, que el Espíritu Santo hable pero para escuchar un predicador que lo que hable es del yo, usted ha visto lo del yo nuevo lo del yo, mire yo aprendí que los yo yo, yo, el yo, yo se usa para uno jugar y soltar el estrés el yo, yo, y sube y baja pero ahora que si yo, que si yo, que si yo, que si yo aquí tú no eres nadie aquí es grande Dios y entonces ahora todos son profetas, profetizas, apóstoles, líneas, bla, bla y donde están los servidores, los siervos donde están los que digan yo soy siervo de Dios, yo soy siervo de Jehová yo soy siervo de Dios a mi me gusta Dios mire, su pastor es líder yo conozco al presidente de este concilio y el pastor, yo lo apuesto en un pedestal el pastor, cada vez que yo hablo con algún líder del concilio yo conozco a muchos pastores del concilio a Guerrero a Erick al presidente y le predico a muchos líderes de este concilio y cada vez que yo menciono al pastor salto eso es un hombre de Dios humilde que lindo eso yo digo, ese es mi amigo eso sí que está bonito ven, cuando alguien dice eso es un hombre de Dios pero que fue como te dice fulano, son apagados fulano, son muertos llegó el momento de Dios los milagros están ahí la liberación está ahí la manifestación del espíritu está ahí los dones del espíritu están ahí quien caiga con ellos yo soy un afrentado para eso yo le digo a Dios, yo quiero, yo quiero si aquel no va, yo voy mándame para África, para Europa para España para Persia, para donde te la gana yo voy si a ti miren los jovencitos por ahí en la iglesia perdiendo el tiempo la gente perdiendo el tiempo yo digo, mándame a mí porque ustedes ya que estamos todo el tiempo apólicogiendo porque yo me paso tengo a Dios loco mándame que yo voy mándame que yo voy véndame aquí, véndame allá llévame allá, llévame acá pero úsame respuérdame ese es el anhelo que tiene que tener la iglesia que su nombre esté escrito en el libro de la vida y que pueda ser un buen utensilio en las manos de Dios es el momento de Dios viene un sacudir un despertar del espíritu donde Dios va a levantar los ministerios como llama de fuego aquí si tú estás sentado es porque te estás capacitando preparando para usarte dile a Dios yo voy dile Señor yo quiero mándame déjame meterte por aquí déjame un espacio por favor me voy a meter entre todas estas chicas son señores le dije chicas para que se sientan bien y me traten bien ustedes que son novio cójense de la mano son de aquí vienen de visita quien los invitó vos lo viste Facebook porque quieren algo de Dios saben que tienen un llamado saben que Dios te lo ha dicho yo no te conozco nunca te había visto tú has visto mi culto por ahí pero yo no te había visto nunca pero el que tiene llamado tiene una marca y donde quiera que te meta Dios te va a seguir diciendo que vas a predicar la palabra ¡Canto! ¡Canto Reyobado! ¡Aleluya! ¡No es bueno! ¡Asora sistema! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Esa es la sabada! Hay unos son y diputados y de este lugar ¡Hay unos son y diputados hay gente sin fuerza hay gente que las manos caigan hay gente que las jodillas paralizadas hoy recibe fuerza cuando llegues a tu casa te vas a sorprender esos demonios que estaban conectando a tus hijos a tu marido, a tu mujer, se van ahora hay alguien que me quedo sin la casa hay presencia de Dios lo que me pediste te lo cortes avanza malaya, que es esto hay fuego que quema hay fuego que quema hay fuego que quema pasa malaya, pasa malaya para la soja lo que me pediste te lo contesto lo que me pediste que hiciera en la casa te lo contesto, lo voy a hacer voy a dejar de aquí hermano pasa malaya yo cancelo los planes del diablo en contra esta casa yo cancelo los planes de los demonios en contra esta mujer en el nos prepara, en el que viene una unción Dios te va a preparar para que cojas fuerza de nuevo y ánimo y comiences a pelear tú eres, tú eres la guerrera en esa casa tú eres la guerrera en ese hogar recibe el poder de Dios recibe sanada en el nombre de Jesús Padre yo los presento a ellos delante de ti tú los has marcado tú has puesto la marca tú las has hecho un llamado tú los has escogido hay cosas grandes que ellos no se imaginan que tú vas a hacer con ellos los pongo en tus manos y te pido que la opción de tu espíritu los marque los marque hay una opción que te va a marcar hay una opción que te va a marcar hay cosas que Dios va a cambiar hay cosas que Dios va a poner hay cosas que Dios va a arreglar pero te prepara Dios para el ministerio te prepara Dios para que prediques la palabra te prepara Dios para estar fuera del demonio para sanar enfermo marcando 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 esa garganta esa garganta ahí viene fuego ahí viene fuego no se va a aguantar viene fuego es el nombre de Jesús ya Dios te ha confirmado para las cosas hay una puerta grande que se abre y Dios te va a suplir todo Dios te va a suplir todo no tengas miedo de caminar Dios te va a suplir todo porque Dios puso en el corazón que hiciera hecha Dios va a suplir todo oye lo que te estoy diciendo todo olvídate del que dirá y de lo que diga que Dios y la familia Dios ya te dijo ya Dios le habló en el altar y lo que Dios habla Dios lo cumple Dios tiene todo todo lo de la casa lo de todo todo Dios tiene todo 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 para suplir todo todo para suplir todo Dios le va a dejar la boca al diablo y a Dios o tres que le ha hablado sin saber lo que habla es el lindo de Dios es el lindo de Dios es el lindo de Dios escúcheme esto es por dialeta Dios te quiere usar mira el diablo te ha atacado muchísimo mira como es lo personal los ataques tuyos son íntimos bien personales y trata siempre el diablo de humillarte para que te sientas menos hasta amigos cercanos que tú pensabas que eran amigos y amigas hoy no están pero sabe que lo que Dios dijo que iba a hacer contigo Él lo cumplirá Dios no se te ama aleluya y temprano que venga el momento que más que más lo necesitamos recibe la fuerza recibe fuerza nueva recibe fuerza nueva para que batalle para que luche para que pere en el nombre de Jesús toque del Señor aquí hay toque del Señor lo importante de hoy es que usted entienda cuál es el plan de Dios Dios tiene un plan para cada uno con nosotros trazado ya por eso Dios usa el profeta y te habla ¿qué Dios dijo que iba a hacer contigo? a otros Dios se los debe de mi sueño a otros Dios usa el pastor la pastora la evangelista pero Dios habla ¿cuántos Dios le ha hablado aquí? ¿cuántos tú le ha hablado aquí? por tarde si usted me levanta la mano y usted dice un buste porque cuando usted hace un apagado y usted tiene un plan y te habla siempre que tú te ha apagado y no quiere aprender allá tú es así ¿sabe cuántos apagados? yo he visto que Dios le habla de pastorado y de que lleva 30 años y Dios hablando y sigue ahí sentado porque eso es lo que somos apagados porque el que está prendido dice ¿tú hablaste? vamos por encima pastor ayúdenme que yo quiero levantarme y ahí pega yo a trabajar yo quiero que usted se ponga de pie gracias y esto es serio esto es serio todo el que está aquí que está dispuesto a dejarlo todo por Dios todo el que está aquí que está dispuesto a levantarse en el ministerio todo el que está aquí que está dispuesto a que Dios cumpla el plan yo quiero que pase al altar ¿dónde están los que Dios le ha dicho que van a ser profetas y quieren ser profetas? ¿dónde están los que Dios le ha dicho que van a predicar y ellos quieren predicar? porque Dios puede tanto el querer como el hacer pero es por tu voluntad por la voluntad de Dios pase 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 cogiendo acérquese llama laña quiero todo a Dios aquí pase 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 me pase por aquí cuyo con la hermanita que está ahí que está tembrando todavía yo estoy tocando pasa como de ser rapidito hay una unción linda una unción linda aquí poder el poder se busca se conquista el poder se obtiene de parte de Dios no es gratis hay que pagar un precio pase rapidito pase que lindo mira esa familia mira esa familia que lindo pastor mira eso que lindo unido así unido mire ella que queda de usted tu mamá ¿de dónde tú eres? yo digo Liberty pero Liberty ¿de qué pueblo? Dorado oh al lado de casa yo Barcelona qué buena yo cuando voy a un Burico me alegro hay que acérquese aquí el espacio hay espacio aquí ¿cómo se llama tu mamá? Estel es Estel es el nombre usted le sirve a Dios a usted escúcheme lo que le voy a decir y se va a acordar de este predicadorcito para que ores por mí siempre si se te olvida el nombre de José Negro señores el pastor Calvito que habló por mí escúchame lo que te voy a decir y apúntalo llévate esto para tu casa y para casa de ustedes como testigos esto está aquí la obra que Dios empezó en ti la va a terminar todo malestar y dolencia en tu cuerpo Dios no va a desaparecer Dios te sana estoy hablando de lo que Dios me dijo que te dijera acércame aquí brother y ustedes van a ser testigos de esto que lindo cuando el predicador no conoce a nadie y habla a Dios Dios te sana Estel hay milagros que Dios va a hacer en tu cuerpo no es lo que diga el diablo es lo que diga Dios y hay malestades y dolencias y condiciones que Dios las va a sanar te vas a acordar de este predicador deja que vayas a hacerte análisis y vas a decir Dios mío lo que Dios me habló hay una unción que te cubre hoy Esther prepárate toque del Señor sobre ti toque del Señor por las llagas de Cristo yo te declaro sana 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 hay gente que vinieron a buscar el milagro hay gente que vinieron a buscar el toque de Dios la sanidad hay gente que vinieron a buscar la liberación hay gente que vinieron a buscar algo de Dios llévatelo tu milagro te lo lleva levante la mano arriba todo el pueblo levante la mano bien alta bien alta bien alta arriba prepárese prepárese diga conmigo Señor no eso no se escucha Señor como que tienen algo de frente ahí como que tú quieres como que tú quieres Señor que tu bendición que tu unción que tu poder vengan sobre mí lléname 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 en el nombre de Jesús, llena este pueblo llena este pueblo, llena este pueblo tu unción, tu poder tu autoridad, llena llena, llena llena, llena llena, llena, llena 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 llena, nombre Jesús nombre Jesús nombre Jesús nombre Jesús ay Dios mío, hay cubiertas de Dios cubiertas de Dios Cubierta de Dios Hújame a este hombre Cubierta de Dios Custamada Custamada más Custamada más Siendo a Dios Cubierta de Dios Custamada más Cubierta Cubierta de papá Cubierta de papá Hay protección de Dios Protección de Dios Acá te vaya de sombra Dice Dios No temas Acá te vaya de sombra De muerte No temas Yo estoy contigo Yo estoy contigo Dice el Espíritu Santo Voy a hacer cambios En tu trabajo Voy a hacer cambios Voy a hacer cambios En tu trabajo Lo que te dije Lo voy a hacer Dice el Señor Espera en mí Vas a ver Vas a ver La victoria que te prometí Es más grande De lo que tú esperas Espera Espera Voy a hacer cambios Pero lo que dije Que iba a hacer contigo Lo hago ¡Eluya! Fuego de Dios No lo sabás No lo sabás No lo sabás No sabés 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 Siento Dios aquí Siento el Señor Fíjate la unción linda Hermana Ponga la mano En el pecho De la hermana que está ahí Ponga la mano En el pecho De ella misma Ponga la mano Hay una unción linda Fluyendo Hacia ella Fluyendo Una unción linda Fluyendo Hay gente aquí Que Dios las está tocando Hay gente que no se van Como llegaron Hay gente que se van Diferentes Hay gente que Dios Los ha tocado Que el Espíritu Le ha ministrado Hay gente que Dios Le ha hablado Hay gente esperando Confirmaciones Hoy Dios te habló Ponte para tu sitio Que lo que Dios dijo Tiene el pecho Y se va a cumplir Ya Hay una unción linda ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Denle un aplauso al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Quédate de fuego Tú que estás por el live ahí Los muertos al cementerio Aquí hace falta Aquí te llena de poder de Dios Llévatela Llévatela Denle un aplauso a papá